El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él los oirá y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos, comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Les saludamos con una gran alegría, soy la Madre Rocío, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. El Poder de la Oración. Y estamos viendo un poquito sobre sanación, sanación interior, sanación del alma. Así para aquellos que es la primera vez que nos escuchan. ¿Qué es la sanación? ¿Por qué nosotros hablamos de sanación? Si no somos médicos, ni mucho menos, ¿no? ¿Verdad? Claro que no, y nosotros no somos los que sanamos, por supuesto. Es el Señor, es el Señor quien sana. Nosotros solamente damos algunas pautas para que ustedes vayan a la presencia del Señor. Ojalá y pudiéramos orar más y más en oración de sanación. Pero es simplemente llevar la vida de la persona a la gracia del Señor en el poder del Espíritu Santo para que viva el amor de Dios en el área de su vida donde no lo experimentó. Eso es exactamente la oración de sanación. Es llevar a la persona, fíjense nada más, a la gracia del Señor. No es llevarla ni a ese momento, es llevarla a la gracia del Señor. Porque esa es la gracia del Señor quien va a sanar por el poder del Espíritu Santo para que viva el amor de Dios en el área de su vida donde no lo experimentó. Es decir que mientras nosotros vamos creciendo, como vamos nosotros edificando nuestra vida, va siendo el amor. Nosotros imaginemos que es como una gran construcción de ladrillos o de ladrillos simplemente, ¿verdad? Entonces, los ladrillos están totalmente llenos de amor. Entonces, si hay un área de nuestra vida, una etapa de nuestra vida donde no fuimos amados, aceptados, no vimos la seguridad de un hogar que me dio seguridad, que me dio también alimento, ¿verdad? Eso es importante cuando los niños tienen la seguridad de un hogar, un papá o una mamá, se sienten atendidos también, se sienten también educados. Eso es sumamente importante, es parte del amor. No solamente de abrazarlos y decirles te quiero mucho y de llenarlos de caricias. Eso es parte del amor, pero no es todo el amor. Pudiéramos decir que si a eso nosotros pensamos que es el amor, pues estamos muy mal y eso también hace mucho daño. El amor es también dar seguridad, el amor es dar aceptación, el amor también es dar lo necesario para la vida. Es decir, cubrir las necesidades básicas de una persona, también eso es amor. Entonces, cuando en algún momento de nuestras vidas no tuvimos ese amor, entonces hay como la construcción de nuestra vida está como no muy estable, desestabilizada. Y nuestra vida en todos los aspectos está desestabilizada. Es decir, nuestra capacidad para amar y ser amados, nuestra capacidad para triunfar, nuestra capacidad para ser felices, nuestra capacidad para salir adelante en todas las pruebas. Es decir, nuestra vida está desestabilizada. Así como en una construcción no puede haber huecos. Imagínense una construcción donde haya huecos, donde no haya, según lo que esté construido, pero digamos, por ejemplo, ladrillos, donde no haya ladrillos, que esté hueco. Pues eso desestabiliza toda la construcción. Perdón, pero así es nuestra vida. Si hay algún hueco de nuestra vida que no fue llenado, que no fue totalmente lleno de ese amor, de esa seguridad, de esa aceptación, entonces nuestra vida está desestabilizada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llevar, pero yo también puedo hacerlo, también yo puedo hacerlo personalmente. Pero en las oraciones de sanación lo que hacemos es llevar la vida de la persona a la gracia del Señor en el poder del Espíritu Santo para que vive el amor de Dios en el área de su vida donde no lo experimentó. Entonces, esas son las oraciones de sanación. Es llevar a la persona a la gracia de Dios, a la presencia del Señor. Es que Él es el que venda los corazones. Él dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, yo he venido a vendar los corazones rotos, a liberar al cautivo, abrir los ojos al cielo con la buena nueva, con la gracia abundante de esa sanación. Entonces, Él, Jesús, es el que trae la sanación de la persona. Es decir, todas esas manifestaciones que ya hemos hablado, que son pensamientos, recuerdos, memorias, esquemas mentales, sentimientos, emociones, todo esto no solamente, todo eso, eso es muy normal. Me refiero a todo eso que he nombrado dañado, con ataduras, malas conductas, complejos, traumas, heridas, todo eso. Entonces, nosotros tenemos que detectar que tenemos una herida en nuestro corazón y que debemos de ir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues, damos algunas pautas muy sencillitas. Invitamos a las personas que busquen una persona o alguien, que busquen sobre todo la manera de ir a una oración de sanación. Pero también, no solamente las oraciones de sanación, lo son todo. En muchas ocasiones nosotros decimos, es que yo, si tuviera la oportunidad de ir a una oración de sanación, si alguien orara por mí, por sanación interior, sería fabuloso. Sí, ciertamente. Pero no solamente eso. Si tú te vas al Santísimo, ante la presencia del Señor, y tú le dices, yo aquí estoy, sáname. Aquí estoy, toca mi corazón con tu amor, con tu gracia. Y empiezas tú simplemente a pedirle, sáname. El Señor responde. El Señor está vivo. Recordemos que ahí está. El Señor en la Eucaristía, ahí está. Entonces, Él no es sordo. Él tiene que responder a tus necesidades. Entonces, si tú no tienes la oportunidad de que alguien ore por sanación por ti, no te preocupes. Vete ante el Santísimo allí y mantente allí mucho tiempo. Y si puedes ir diario, mejor. Entonces, todo usa Dios para sanarnos. La Eucaristía, la confesión. La confesión, Dios la usa para sanarnos. Es decir, la confesión es sumamente importante de hacer una muy buena confesión. Hacer nuestro examen de conciencia, así, bien, bien, bien hecho. Y entonces, irnos a confesar. Y eso es muy sanador. ¿Verdad? Y sobre todo, si es un examen de conciencia general. Es decir, desde el momento en que nos acordamos, entonces, eso va a ser muy sanador. Bueno, pero estamos nosotros viendo en esto. Doy una pequeña introducción de lo que es sanación cada programa. Y luego ya nos vamos a donde nos vamos en este momento en esta serie de programas. estamos viendo lo que es la octava etapa, que es la edad adulta, aproximadamente de los 35 a los 65 años. ¿Verdad? Es decir, en esta etapa, lo que se ve ya es que las personas ya han crecido en tal grado que ya son generativas. Es decir, tiene una capacidad grandísima para ser útiles, para darse, para transmitir su experiencia, para transmitir y multiplicar los dones recibidos a los prójimos y a las futuras generaciones. Es decir, tiene que ser, ya la persona se busca, se quiere, se espera que sea una persona generativa. Es decir, que ya esté capacitada para dar, que ha logrado desarrollar toda su capacidad para dar. Y no solamente para dar, sino también para recibir, también para recibir en su corazón lo que los demás quieran dar. Entonces, ya las personas están siendo generativas. Es decir, tienen una convicción de servicio a los demás. Y aquí voy a decir que, ¿a qué me estoy refiriendo con el servicio? No quiere decir que esté a mis órdenes una persona en esa edad o que yo esté a los órdenes siempre de todos. No, no me refiero a eso, sino que una persona, cuando llega la madurez, empieza a dar frutos. Y eso es, eso es muy, este, comprensible. Un árbol que está, por ejemplo, un manzano, si nosotros vemos un manzano, pues no va a dar fruta luego, luego. Es imposible que yo quiera que ese manzano que yo acabo de sembrar y que tiene, no sé, muy poco tiempo, no sé de cuántos años dan su primer fruto. Pero que tiene muy poco tiempo, empiece a dar fruto. Y ya, decir, este manzano no sirve, lo voy a quitar porque no me da fruto. No, no es el tiempo. Espera que llegue el tiempo de dar fruto y entonces dará fruto. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que las personas ya deben de estar capacitadas para dar fruto en todos los aspectos. No solamente en un servicio que sea, pues tiene que servirme o tiene que estar a mis órdenes. No, es decir, ya está capacitado para dar, para dar amor, para dar paz, para dar alegría, para dar atención, para dar consejo, para dar muchísimas otras cosas. Entonces, las personas se espera que ya en ese momento ya sean generativas, ¿sí? Pero aquí yo quiero un poquito detenerme en el sentido de dar. Porque se puede malinterpretar, porque como ya no tienen las personas en esa edad un trabajo, ya no tienen en muchas ocasiones niños pequeños que atender, que llevar al colegio. Entonces, los hijos dicen, bueno, pues como tú ya no tienes nada que hacer, mamá, pues me cuidas a mis nietos, a mis hijos. Y entonces la mamá se convierte, pues, en la cuidadora. Y entonces viene a ser para ella una carga tremenda, porque la abuela, pues, le llevan los nietos y no solamente de un hijo, sino del otro hijo y del otro hijo. Y entonces ella se convierte precisamente en una cuidadora. Y viene a tener una carga mucho más grande a veces que ni la que tenía de joven, porque eso aunado a que ya tiene una edad muy grande, pues ya se cansa. Se cansa muchísimo. Yo estoy platicando con una de mis hermanas que por X situación tiene que cuidar a sus nietos. Dice, pues, es que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, yo tengo ya mis años y ya no puedo, ya no puedo, ya no tengo la misma capacidad para trabajar. Entonces, aunado a eso, imagínense. Entonces, vamos a ver un poquito a qué me refiero yo cuando está capacitada para dar y qué es lo que debe de dar y cómo lo debe de dar, ¿sí? Recordamos que a partir ya del segundo segmento, pues, oramos por sus intenciones. Así que llámenos al 608-3652 para orar por sus intenciones. También les recordamos que mañana, mañana, perdón, el domingo, este domingo, este domingo tenemos la marcha, la número decimosexta marcha por la vida, por la paz y la misericordia. El lema que tenemos es misericordiosos con el Padre. Así que debemos de estar preparándonos para ser parte de este acontecimiento tan importante en nuestra arquidiócesis. Vamos a una pausa y regresamos con más de su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y estamos de regreso en este su programa El Poder de la Oración. Y bueno, pues estamos viendo cómo el Señor nos lleva a sanar esta octava etapa. Bueno, esta etapa, esta etapa de que es la etapa de la persona adulta, la persona madura, si la persona adulta o madura que ya va de los 35 a los 65 años. Ya hablábamos cómo esta persona ya tiene la capacidad para ser útil mediante servicio, transmitir su experiencia para así multiplicar los dones recibidos. Pero vamos a ver qué es lo que se espera o qué es lo que, cuál es lo sano, qué es lo sano. En muchas maneras, en muchas formas nosotros creemos que el hecho de servir, lo que les decía antes de irnos, le toca ya a los que ya son adultos en ese aspecto, ¿verdad? Que ya no tienen hijos, que ya no tienen hijos que llevar al colegio, es decir, que ya están desocupados. Entonces, como ya están desocupados, pues entonces les toca servir. Les toca dar su tiempo a los nietos, les toca dar su tiempo a los hijos, les toca hacer la comida y todo esto. Pero no, vamos a ver que en muchas ocasiones las mamás dicen, pues ya pasé por ese tiempo. Es decir, ya es mi tiempo, ya pasó mi tiempo. Ya, este, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y sirven porque, pues, ¿cómo le dicen que no a la hija si la hija anda con mil necesidades? Y bueno, dice la hija, bueno, ¿qué quieres? Que mejor lo deje en un, no sé, en un jardín de niños donde no sé cómo me lo va a traer o que tú me lo cuides. Y entonces la culpabilidad hace que las personas sirvan. Yo no digo que no sirvan, sino que hay que buscar la manera de cómo servir. Y vamos a ir viendo algunas de las características de este servicio. De otras maneras hay que sanar la forma de servir y trabajar, ¿sí? Porque detrás de tu afán de servir puede haber lo ideal, ¿sí? Lo real, esencial, vital. Esto es amor. Si así, así es como estás sirviendo, con un ideal real, ¿sí? Entonces, qué bueno, esto es el amor, ¿verdad? Y ese es el ideal, hay que servir. Si tú dices, yo decido, yo decido que mi tiempo, que mi tiempo que es muy mío, muy mío, yo lo voy a dar a mis nietos. Entonces, yo voy a hacerme cargo de mis nietos y voy a ayudarle a mi hijo, a mis hijos, con todo gusto, ¿sí? Esto es amor. Y si lo haces así, adelante, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque lo que les decía de esta hermana de sangre, ciertamente sí, ciertamente se cansa mucho, pero en una ocasión no los cuidó y se vino hacia abajo, es decir, se empezó a deprimir ella, necesitaba a sus niños. Entonces, es una nueva ímpetu que se le da a su vida, tiene esa ilusión, tiene ese coraje de sacarlos adelante y todo eso. Entonces, pues eso es bueno para ella, aunque su cuerpo esté cansado, pero es bueno para ella, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bueno, pero por alguna otra causa, muchas veces, demasiadas veces o demasiadas personas, les sucede que aunque no se dé cuenta, no es el amor que les mueve a servir, sino otra cosa, ¿sí? Es decir, entre ellos, pues la aprensión, la aprensión de decir, a mi hija le hace falta, ¿qué hace? ¿Qué hace, verdad? El temor también, y si se enoja a mi hijo, y si se enoja a mi hija, y si se lo cuido a una, pues se los tengo que cuidar a todos, porque entonces van a decir, ¿y por qué ella si se los cuidas y a mí no me los cuidas? El temor, el temor a quedar mal con alguien, el temor al fracaso, ¿sí? También, el ansia de ser estimado, decir, ay, mi mamá qué buena es, mi papá qué bueno es, ¿verdad? Cómo me apoya. También el orgullo, el orgullo de decir, yo puedo, todavía puedo, ¿verdad? El egoísmo, la ambición, la costumbre, bueno, la ambición aquí no sé cómo pudiera ser, ¿verdad? La costumbre, la imposición de alguien, y no nada más estoy hablando yo en este aspecto de los hijos, Entonces, ¿verdad? Estoy hablando de todos, ¿verdad? Porque muchas ocasiones como él, la persona que ya tiene esta edad, pues ya no está trabajando, ya se jubiló, pues entonces el amigo, pues le dice, pues ándale, pues tú que ya tienes tiempo libre, pues llévame acá, llévame allá, llévame al seguro, haz esto, haz lo otro para mí, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso también, la imposición de alguien, pues puede ser, ¿verdad?, la razón por la que servimos. Es buscar sentirme capaz todavía, seguro de ser y poder. En fin, nosotros podemos llamar cada una de estas cosas, ¿verdad?, pero al final no nos podemos engañar. Mientras no se haga por amor y convección, no se podrá asumir con la paz lo que se hace, ni podrá hacerme bien, todo lo contrario me hace mal. Me hace mal, ¿por qué? Porque me enferma, me enojo, estoy criticando, estoy juzgando, y yo conozco muchas personas así, ¿verdad?, que sí, lo hacen porque lo tienen que hacer, pero luego llegan las amigas y, no, pues es que me hace que haga esto, y claro, pues tiene que llevarla. Entonces, no es el sentido, el sentido del servicio es hacerlo por amor o no hacerlo, no hacerlo, ¿verdad? Porque, ¿qué gano? ¿Qué gano con hacerlo por imposición? Y o es buscando, es buscando en muchas de las ocasiones, es buscando una de verdad, un buscar el ser estimado, buscar sentirme orgulloso, ¿verdad?, que me necesitan. Y entonces vamos a ir viendo algo que me pareció muy interesante, que en esta época, en este tiempo, se viven unos síndromes muy interesantes, que son errores, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Alejandro el Grande, que es activismo para la autosatisfacción, que tarde o temprano terminará en vacío existencial. Recordemos a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿verdad?, un joven, se crea hijo de los dioses de Egipto, a los 22 años de edad ya era rey de Macedonia, y se lanzó frenético a la conquista del mundo conocido de entonces, y asombrosamente muy pronto lo logró. Cuando conquistó el último reino conocido, se sentó a llorar y se decía a sí mismo, ¿cómo es posible que el mundo sea tan pequeño para mí y ya no haya más reinos que conquistar? Murió a los 32 años y murió solo, ¿verdad?, sin hijos, su reino lo heredaron sus amigos, bueno, sus generales, se tuvo que dividir el reino. Pues murió solo, a los 32 años, es muy joven, y bueno, pues en nuestros mundos hay muchos Alejandros Magnos, que son pues orgullosos, vanidosos, o somos, o somos quizás, muy activos para bien de nosotros mismos, dinero, cosas, títulos, placeres. Les cuidamos a nuestras familias, les cuidan lo más esencial para sí mismos y sus semejantes, es decir, conquistar el mundo, el activismo para la autosatisfacción, pero tarde que temprano va a terminar en un vacío existencial. ¿Por qué? Porque cuando no se hace por amor, cuando no se hace, ¿verdad?, con un desinterés simplemente por amor, entonces se va a llegar a la frustración. Otro síndrome que me pareció interesante, pero lo voy a leer, es un síndrome de San Juan de Dios, un santo que se dedicó a los enfermos mentales, activismo para bien del prójimo, con poco cuidado y dedicación personal, que terminará en desgaste rápido y quizá la muerte prematura. El hombre que supo amar realmente hasta el extremo de morir pronto, por el prójimo en cinco años de vida, de servirse a los enfermos, y lo que él decía, los pobres de la sociedad logró su santidad. Él descuidó mucho su persona, fue muy servicial, pero no se dio cuidado y dedicación a sí mismo. Hubiera vivido más, cuídate, no sea que se desfallezcas antes de lograr tus objetivos, y no permitas a Dios por tus descuidos el que logre sus planes en ti. Vamos a regresar sobre estos síndromes muy interesantes, verdad que podemos, a lo mejor no en un grado superlativo, pero sí en un grado más o menos lo tenemos, quizá o en cierto momento lo tenemos. Vamos a orar. Tenemos ya aquí algunas personas que nos han llamado. Vamos a ponernos en las manos de Dios para pedirle que sea Él que nos lleve a amar. Señor, Jesús, tú te diste, tú diste tu vida, tú diste tu sangre, tu tiempo, tú diste todo tu ser, y lo diste por amor. Y lo diste, Señor, porque eras tú el que querías darte. Tú dices en tu palabra, nadie me quita la vida, yo la doy. Y así es. Ayúdanos a nosotros, a que si vamos a servir, lo hagamos por amor. A que si vamos a servir, lo hagamos porque queremos darnos. Porque sabemos que ahí está la verdadera riqueza, el darnos. Quita de nosotros todos esos temores. Quita de nosotros, Señor, todos esos afanes por brillar, por ser alguien a causa de mi servicio. Te pedimos por todas las personas también que en este momento están sirviendo. O ellos se sienten usados por las personas que ya están en esta edad. Y sienten que no los comprenden y que los siguen solamente usando para su servicio de otras personas. Te pedimos que tú llegues a su corazón, Señor, y les des el verdadero sentido del servicio. Les des el verdadero sentido de darse. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Lupita Escobar, que pide por toda su familia. Te pedimos por Angelita y por toda su familia. Y por su tío Sixto Rangel. Tú lo conoces, Señor, tú sabes sus necesidades. Tú sabes lo que en este momento él está viviendo. Pon tu mano poderosa en la vida del Señor Sixto Rangel para que tú, Señor, hagas maravillas en su vida. Ponemos en tus manos también la vida de Ricardo León, que pide por la salud de su cuerpo y de su alma. Tú conoces, Señor, la vida de Ricardo León. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa en todo su ser. Sánalo en su mente, en su cuerpo y en su alma. Sana, Señor, todas las heridas interiores que él lleva en su corazón. Llena de amor todos los vacíos, todas aquellas ocasiones que no fue amado, que no fue aceptado. Llena de amor su vida. Sana su cuerpo de cualquier enfermedad que él pudiera tener. Te pedimos, Señor, que lo llenes de tu paz, de tu gracia, de tu amor. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos ya de regreso en su programa El Poder de la Oración. Y bueno, les recordamos que este próximo domingo, es decir, pasado mañana, nos daremos cita en la calle Santa María o el Ex-Toreo de Tijuana, en punto de las ocho y media de la mañana. Y bueno, vamos a llevar lo que es con playeras blancas o globos blancos. Esta decimosexta marcha por la vida, la paz y ahora por la misericordia, con el lema misericordiosos como el Padre. Este próximo 13 de marzo nos daremos cita, pues, para ir en esta marcha por la vida, la paz y la misericordia. Vamos a concluir en el auditorio municipal con la Santa Misa presida por el excelentísimo Señor Arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Y bueno, recordemos que el Señor Arzobispo, ¿verdad? Nos ha dado, él como pastor de esta arquidiócesis, nos ha dado el regalo, ¿sí? De ganar la indulgencia a todos los que vayamos a esta marcha, ¿sí? Claro, ya llenando todos los requisitos que ya sabemos, de ir confesados, de participar en la Eucaristía, Eucaristía, comulgar, orar por las intenciones del Santo Padre y ofrecer la indulgencia por alguien, ya sea por mí o por una persona que ya murió. Recordemos que la indulgencia borra no los pecados, sino borra precisamente la culpa de pecado, de los pecados ya confesados. Por eso es necesario que vayamos confesados, ¿sí? Y solamente se puede aplicar, pues, para mí, para mi persona o para alguien que ya está muerto. No lo puedo aplicar para alguien que está vivo. Pero bueno, vamos un poquito más sobre este tema, que es esta etapa de la madurez, etapa de la adultez, pudiéramos decir, y cómo nosotros podemos, hago un poquito un recuento de lo que estábamos hablando, que cuando nosotros amamos, cuando nosotros nos damos a los demás por amor, pues eso es lo ideal. Lo ideal es darme a los demás por amor, oblativamente, así como Jesucristo se dio en la cruz. De una manera, ese es el amor ágape. Pero cuando yo me doy un servicio, ¿verdad?, con coraje, con resentimiento, pues entonces no me hace bien. No sé, tomamos un curso hace muchos, muchos años, y yo siempre me acuerdo. No sé si será cierto o será casualidad, ¿verdad?, pero ellos nos decían que cuando yo, yo, ¿verdad?, sirvo, sirvo, pero lo hago simplemente con el afán de complacer, con resentimiento, con coraje, me lastimo, me lastimo. Es decir, y que cuando yo hago eso, complaciendo, con coraje, con resentimiento, ¿verdad?, me lastimo la mano derecha. Es decir, me duele, me da un dolor en la mano derecha, en el tobillo derecho, en la rodilla, no sé, algunas cosas. Y bueno, pues será casualidad o a lo mejor yo ya me dice, entonces yo digo, no, no, no. O también, en ocasiones, quiero salirme con la mía, ¿verdad? Es decir, quiero que se haga como yo quiero. Aprende que yo tengo la razón. Aprende, ¿verdad?, que yo soy la que tengo la razón. Así que yo soy la que tengo que imponer mi manera de pensar. Y si no, pues si tengo que servir de esa manera, ¿verdad?, entonces me lastimo yo misma. Me lastimo, y eso es cierto, aunque no sea en el lado izquierdo ni el lado derecho, pero sí me lastimo. Sí me lastimo cuando yo, imagínense, imagínense todo lo que yo segrego de toxinas cuando yo lo hago con mucho coraje el servir y que ni modo, lo tengo que hacer. Pues ya lo hago, ni modo, pues lo tengo que hacer. Entonces lo hago, pero con mucho coraje, con mucho resentimiento. Por supuesto que me voy a dañar. Entonces la diferencia es hacerlo, pero hacerlo por amor, hacerlo por amor. Entonces no es decir, ah, como lo estoy haciendo mal, entonces ya no lo voy a hacer, ¿verdad?, dejar de hacerlo. No, si lo tienes que hacer, hazlo, pero cambia, ofrécelo al Señor. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de que en esta edad, pues ya me piden más servicio, por ejemplo, los papás, ¿verdad?, que les piden sus hijos servicio de cuidar a sus nietos, de llevarlos al colegio, de ir al mandado, de así, de hacer alguna cosa. Entonces, pues tú lo quieres hacer porque son tus hijos, ¿sí? ¿sabes qué es necesario? Bueno, pues ofrécelo. Ofrécelo al Señor y dile por ellos mismos. Ofrécelo y cambia, cambia totalmente tu manera de servicio. Es decir, sé oblativo, hazlo, oblación. Sí, es decir, en vez de hacer una carga, hazlo, una oblación, es decir, algo que puedas tú ofrecer y entonces cambia totalmente. Otro de los síndromes, bueno, ya vimos el síndrome que me pareció interesante, ¿verdad?, porque a veces decimos, no, pues es que San Juan de Dios, ¿verdad?, pues qué bueno que se dio y tuvo poco cuidado de sí mismo, ¿verdad?, y se desgastó pronto y pues se murió pronto, pero fue santo. Recuerdo muy bien una de las escenas de la película de Teresa de Calcuta, pronto será santa Teresa de Calcuta, qué emoción ahora Beata Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y recuerdo que ella, pues, iba a los lugares donde habían los más pobres, ella llevaba su lonche y claro que se los daba a los niños, pues veía que estaban allí llenos y hambrientos y la veían comer, entonces ella prefería darle a los niños su lonche y ella quedarse sin lonche. ¿Y qué pasó? Se desmaya, se desmaya y entonces va con el doctor y le dice, ¿sabes qué?, no vas a poder, no vas a poder con tu obra, no vas a poder, porque si tú no te cuidas, no vas a poder, olvídate de llevar a cabo tu obra, va a quedar inconclusa. Tienes que cuidarte, tienes que comer, tienes que darte todo lo que necesitas, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces ella come, come bien, come bien, porque sabe que tiene que cuidarse. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros decimos, pues, entre más me descuide, no, no, entonces, ¿cómo vas a dar tu servicio? ¿cómo vas a durar más para servir a tus hijos, a tus nietos? Tienes que cuidarte, y cuidarte en el sentido de que en muchas ocasiones será necesario que descanses un poco más. Y hablo del descanso, ¿por qué? Porque es necesario. A veces tú dices, no, lo puedo hacer, y lo puedo hacer, y te sigues, y sigues, y sigues, y llega un momento en el que el cuerpo dice, ya no, ya no puedes, y se enferma, y se enferma, yo tengo bien, pero bien detectado, yo me enfermo, yo tengo que buscar cuál es el motivo por el que me enfermé. Ciertamente que si tú quieres, es una enfermedad viral, lo que tú quieres de gripa, lo que tú quieras, ¿verdad? La gripa sobre todo, o enfermarme de la garganta, de alguna infección de la garganta. Sí, 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 ok, es enfermedad, lo que tú quieras, pero yo tengo que buscar el transformo, trasfondo de esa enfermedad. Y casi siempre, en estas ocasiones, es el cansancio. El cansancio que dices, ya tengo que descansar, tengo que buscar tiempo, para descansar. Y ni modo, porque si no lo haces, va a ser peor. Va a ser peor. hay momentos en tu vida que dices, tengo que hacer un alto, y descansar. Y tienes que hacerlo. Por el bien de la obra. Por el bien, no, ya no digamos que ni siquiera el bien tuyo. Si tú estás en una gran obra espiritual, pues por el bien de la obra, tienes que cuidarte. Sí, para que se lleve a cabo, porque si tú te vas, esa obra se va a quedar truncada. Entonces, hay que cuidarse. Sí, por ejemplo, estos santos, pues nos dieron un ejemplo de total entrega, pero pues se fueron muy pronto. El otro de los síndromes, que están muy interesantes, el síndrome del héroe salvador, actividad aprensiva con el fin de encontrar y o satisfacer la confianza personal de ser útil y el sentido de la vida, ansiedad en el descuido, dedicación personal, y hacer prójimo. Está bien, amate, ama y sirve a tu prójimo, pero hazlo con paz y sabiduría. Tú no eres el redentor, ni el santificador, ni el todopoderoso, mucho menos el mil usos. ¿Sí? Dice Eclesiástico 7, 16, descansa en el Señor tu Dios. Así que ese síndrome del héroe salvador tampoco. Tampoco, ¿verdad? Sí, tú puedes hacer mucho por tu familia, todo lo que te toca hacer, tienes que hacerlo, tampoco no es descuidarlo, pero muchas veces tendrá que dejárselo al Señor, decirle, no puedo más, hasta aquí llego, hasta aquí puedo, y qué bueno, porque entonces es cuando Dios empieza a obrar. Vamos a orar, vamos a orar por nuestra familia, ¿verdad? Vamos a orar por, bueno, por todos los que nos están llamando, y sin más nos ponemos en la presencia santa del Señor. Señor, ayúdanos a crecer más y más. Tú quieres que seamos plenos, seamos felices, que tengamos esa generatividad, ese placer de dar, de servir, porque tenemos mucho que dar, porque tenemos mucho que enseñar, pero haz que lo hagamos por amor, que lo hagamos con ese desprendimiento que me lleva a mí, a donarme oblativamente, a ofrecerme a ti por el bien de los míos, que yo aprenda a no querer salirme con la mía, ni a estar yo haciendo las cosas por temor, ni a complacer con coraje, con resentimiento. Enseñame a darme, Señor, como tú te diste, por un gran amor, hasta la cruz, hasta dar la vida, por todos nosotros, hasta dar la sangre, por todos nosotros, pero enséñanos a dar, a darnos, Señor. Hoy ponemos, Señor, en tus manos, la vida, de Dolores Sandoval, que pide este día, por sus hijos, son ocho, y por sus nietos. También pedimos, Señor, por la conversión de Pedro Sandoval, para que tú, Señor, que los conoces, les llenes de todos, clase de bendiciones. También pedimos, por Dolores Sandoval, tú la conoces, pon tu mano poderosa, en su vida, en su corazón, llénala de tu gracia, y de tu amor, llénala, Señor, de paz. También ella pide, por Mauricio Sandoval, por la conversión, de Pedro Sandoval, por sus hijos, y sus nietos. También, pide, por Radio Coilunía, y por el eterno descanso, de Monseñor de la Cerda. Hoy ponemos en tus manos, su vida, para que tú, Señor, que sabes todo lo que ella necesita, sobre todo, por su hermano enfermo, en Durango. Te pedimos, que vayas donde él se encuentra, y que le llenes de paz, de gracia, de amor. Levántalo con tu amor, Señor, y sánalo. Ponemos en tus manos, Señor, todas sus necesidades, y todas las necesidades de su familia. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa, y enseguida regresamos, en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré, Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Te amo, tal vez estás pensando en irte, Te amo, no ganas nada con herirte, Te amo, entrégame toda tu vida, Te amo, yo espero cada día más de ti. Te amo, tal vez estás pensando en irte, Te amo, no ganas nada con herirte, Te amo, entrégame toda tu vida, Te amo, yo espero cada día más de ti. Te amo, tal vez estás pensando en irte, Te amo, Te amo, no ganas nada con herirte, Te amo, entrégame toda tu vida, Te amo, yo espero cada día más de ti. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, cuando tu corazón se sienta frío, cuando no tengas ganas de cantar ni de alabarme, piensa solo en mi amor. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, y seguimos con ustedes en este especial programa, El Poder de la Oración. Y bueno, pues este canto muy alusivo para lo que estamos hablando, ¿verdad? Siempre el amor de Dios nos debe mover a nosotros darnos, pero darnos así como Él, Él por amor, por amor, ¿verdad? Él lo repitió una y otra vez, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego, eso fue lo que decía Jesucristo, lo que dice Jesucristo, perdón, decía no, dice Jesucristo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces, pues es así como nosotros debemos de amar, como Jesucristo nos lo enseña. Y bueno, pues recordemos que estamos ya listísimos, preparados, para esta decimosexta, Marcha por la Vida, la Paz y la Misericordia. Y aquellos que no pueden ir, no se preocupen, no se preocupe Madre Conchita, no se preocupe Raquelito Franco, no se preocupen aquellas personas que no van a poder ir, porque después es caminar. Bueno, algunas podrán ir ya a misa, irse ya directamente allí al auditorio municipal. Aquellas que no pueden caminar, eso pues es lo que pueden hacer, irse ya directamente al auditorio y ahí esperarnos, ahí vamos a estar nosotros, transmitiendo desde el punto de las 8 de la mañana. Así que, ahí van a estar escuchando, la historia de las marchas, todo, todo eso que podemos estar compartiendo con ustedes ya, a partir de las 8 de la mañana, ustedes ya van a tener transmisión por los 800 AM, de todo lo que es alrededor de esta decimosexta Marcha por la Vida, la Paz y la Misericordia. Por supuesto que vamos a estar caminando con toda la marcha, va a estar por supuesto la Madre Blanquita, y algunas otras personas también de otras redifusoras, vamos a estar ahí, por supuesto que va a estar el Padre Jeff, una servidora, Lulu, Lulu Calzada, y otras personas más. Y ya en misa, pues vamos a transmitir totalmente la misa, ¿verdad? Entonces, pues aquellos que no puedan ir, no se preocupen, allí vamos a estar transmitiendo. Y bueno, pues en punto de las 8 y media, vamos a darnos cita, perdón, en el extoreo, perdón, el extoreo en la calle Santa María, y vamos a concluir en el auditorio municipal. Entonces, pues ahí vamos a tener la misa, presidida por nuestro, es el excelentísimo señor arzobispo. Vamos, vamos a, vamos a tener una pausa y regresamos en un momentito. Vamos a tener una pausa y regresamos en un momento. Una disculpa muy grande, ¿verdad? Es decir, soy humana, como cualquiera de ustedes, y bueno, pues la tos no pide permiso. Vamos a ver un poquito, bueno, estamos hablando de lo que es esta marcha, decimos, sexta marcha por la vida, por la paz y la misericordia. Todos tenemos que ir. Además, recordemos que esto nos va a ganar la vida. La indulgencia, indulgencia plenaria. Entonces, aquellos que participen de la marcha, deben de ir confesados. Yo creo que ahí va a haber también personas, digo, sacerdotes, que confiesen, pero si no, pues ya tienes que ir, puedes ir preparado. Yo creo que tienes que ir preparado, porque se gana la indulgencia en la marcha, no llegando al auditorio. Yo creo que es mejor, ¿verdad? irse ya confesados. Así que, bueno, pues ya casi terminamos este programa. Les pido una disculpa. Y bueno, pues terminamos ya viendo algunos de los otros síndromes. El síndrome del héroe salvador, ya lo vimos. El síndrome del esclavo. Actividad excesiva sujeta a las exigencias de otra persona y o de las circunstancias sin sentido ni convicción personal. Mucha actividad, poca visión, menos frutos, desorden de prioridades vitales, dar mucha importancia a lo que no es importante y poca a lo que sí es. ¿Verdad? ¿Cuántas veces si lo sufrimos todos, que nos cansamos? Somos activistas, hacemos, hacemos, hacemos cosas y somos como las hormiguitas que van, vienen, van, vienen, van, vienen. Y realmente son pocos los frutos. ¿Verdad? Entonces ese es un síndrome que nosotros debemos de tener, ojalá, ¿verdad? Que crezcamos en esto, un objetivo bien claro, hacia allá vamos. Esos son los pasos que vamos a dar y llevarlos allá. Pero me estoy refiriendo también a las personas que están en ese servicio, dándose. Otro de los síndromes es el síndrome del mago. Para él la vida es un show. Nada por aquí, nada por allá. Todo se solucionará por sí solo. No preocupación, no afán, no cambiar, no cuestionar, no crecer. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Cada uno de estos síndromes que podemos tener en esta edad y en todas las edades, ¿verdad? No nos hace nada de bien. Nosotros debemos de servir y ser, de verdad, generativos por amor, por amor, por el afán de donarme así como Jesús se ha donado. ¿Verdad? Pues bueno, vamos a orar. Les esperamos este domingo. Vamos allí a estar en punto de las ocho. Nosotros vamos a estar transmitiendo porque hoy no ni a radio. Nos vamos a ir a unir las radiodifusoras hermanas y vamos juntas a estar transmitiendo para ustedes todo lo de esta marcha, la Eucaristía, por supuesto. Pero desde las ocho ustedes ya podrán escucharnos para ir viendo cómo se va desarrollando todo los preparativos. Y bueno, pues los esperamos allí. Tienen que ir una camiseta blanca o una blusa blanca y globos blancos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para pedirle que sea Él quien nos haga de verdad donarnos, pero donarnos por amor. Jesús, Tú nos has creado y nos has dado tantas cosas. Nos has dado tantas cosas para entregarnos, para darnos, para donarnos. Que podamos hacerlo como Tú lo haces. No con coraje, no complaciendo con resentimiento, sino donándome porque yo así lo quiero. No por imposición, no por temor a que me dejen de amar, no por temor a que me dejen de buscar, no por el deseo de ser estimado, no por orgullo, sino que yo me dé, Señor, por todo, simplemente por que Tú me das el ejemplo de dar. Te pedimos por todas esas personas que se están dando con resentimiento, con coraje, para que ellas cambien, cambien, Señor, su manera de ser, su manera de darse. Hoy ponemos en Tus manos, Señor, la vida de Marta Quintero, que pide por la salud de sus hijos, su esposo, y por su salud, por la salud de sus nietos, que Dios los cuide y los proteja siempre. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que pongas Tu mano poderosa, Señor, en Marta Quintero, que pongas Tu mano poderosa en sus hijos y sus nietos, su esposo, toda esta familia, Señor, hazte presente a donde ellos están. Llénales, Señor, su casa, su hogar, su persona, con Tu presencia, con Tu salud, con Tu paz. Hacemos una oración especial por Lupita Peña, por Dagoberto Félix, los papás de Dani, para que Tu, Señor, los llenes de toda clase de bendiciones. Bendícelos, Señor, con el don de la paz, de la salud, con toda clase de bendiciones celestiales. Hoy pedimos por Rodolfo Álvarez Arreola que pide por su salud. Te pedimos, Señor, que pongas Tu mano poderosa en su vida. Tú lo conoces. Tú sabes lo que en este momento Él está necesitando. Tú sabes, Señor, que solamente pide, Señor, que tengas misericordia de Él. Pon Tu mano poderosa en su vida, en su corazón. Ponemos en Tus manos la vida de Don Rafael Romo Muñoz. Dale el don de la paz, de Tu gracia, de Tu amor. Protégelo de todo mal y bendice todos sus proyectos pastorales. Pedimos por el Padre Jeff, dale también, Señor, el don de la paz, de la salud. Dale económicamente todo lo que necesita. encomendamos a Ti, Señor, a todas las personas que nos escuchen. Y te pedimos muy especialmente, Señor, por el eterno descanso de Monseñor de la Cerda, que Tú lo recibas con los brazos abiertos. Amén. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor en permanecer en Su Palabra y que Su Palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. Amén.